Bueno, primero que todo, esta segunda etapa, la cual vamos a hacer cata y marida, que hoy día, con la presencia que ha hablado mi hijo de Natalia, lo tengo anotado, Putz Direma, ella es de origen ruso, por eso su apellido me cuesta un poquito pronunciarlo. Pero tú sale bien, tú sale bien. Putz Direma, ella es la representante comercial para el mercado nacional de la viña Calitra, que son los vinos que hoy día vamos a mostrar, pero también nos va a enseñar, así a modo general, algunos aspectos generales de lo que son la cata de vino, la degustación, la armonía, el maridaje, las notas de cata, cómo degustar, etcétera, bastantes cosas que son relevantes en este mundo, bueno, que es de la enología del vino, ella es sommelier de profesión, por lo tanto nos va a enseñar con todos los recursos de mi familia, de cómo descorchar de manera correcta un vino, hasta la degustación, que yo lamentablemente me voy a tener que sacrificar por todos ustedes. Sí, tenés que hacerlo. Sí, así que, bueno. Lo vamos a hacer. Es el largo trabajo. Así que Natalia, te dejo con la audiencia. Mientras tanto, una cosa importante, yo voy a estar acá, porque tenemos frutos secos, quesos, algunos fiambres, chocolate, etcétera, para maridar estos vinos que hoy día nos traen, que son cuatro cepas. Cuatro cepas. Cuatro cepas. No son cuatro cepas, pero son cuatro vinos. Cuatro. Ya. Bueno, buenos días a todos. Espero que se escuche bien. Sí, mi nombre es Natalia. Hoy tenemos una clase, como una introducción al mundo del vino. Sí, voy a hablar un poco sobre la historia, un poco sobre la producción. Sí, algunos tips importantes. Y después vamos a lo que es la cata. Sí, tengo cuatro botellas para ustedes, porque compro unas cositas ricas. Lo importante es que compramos maridajes que ustedes puedan tener en su casa. No vamos a hablar de maridajes súper sofisticados, que son de victoranes, sino maridajes que ustedes puedan armar en su casa cuando se encuentran con amigos, con la familia, etcétera. Bien, durante la clase, si tienen alguna pregunta o duda o diferencia, por favor, pongan en el comentario, en el chat, porque si va a leerlo y van a contestar todas sus dudas. ¿Ya? Si no se escucha bien, o si se pasa algo con su, también el dice. ¿Ya? Una cosa importante antes de empezar esa clase. ¿Ya? Espero que después de esa sumar de horas van a salir con un poco más de conocimiento lo que es el vino. ¿Sí? La gente que no toma vino, pero que va a empezar a tomar vino. Y importante que ustedes lo pasen bien. Nosotros ya empezamos a pasar el vino. Porque entiendo que la segunda parte de clases, que ya están de vacaciones, entonces la idea es que también se entretengan. ¿Bien? Que no se aburan. ¿Ya? Se aburan, avisan ahí con un poquito en el chat y vamos a pasar a los carteles. ¿Ya? Bien. Para empezar voy a hablar un poco sobre la historia porque siempre es súper importante saber de dónde viene el producto para hablar de él y para saber en qué estamos hoy día. La historia de vino es súper, súper larga porque el primer registro de vino como vivida aparece entre 5 y 8 mil años antes del Cristo. Imagínense. Así que dos horas tenemos para hablar de todo eso. No, mentira. Bien. El primer registro de vino fue encontrado en las tierras de lo que ahora es Turquía y Georgia. ¿Sí? Entonces, bueno, Georgia más que nada es la cuna del vino. Obviamente el vino en esas épocas no era la bebida que conocemos ahora, era nada que ver. Porque no sabían de tecnologías, no sabían de elevaduras, no sabían de temperaturas. Entonces, digamos, lo que se fermentó tomaban como vino. Obviamente ha sido evolucionado durante todos los años. Entonces, la uva, la vid, la parra, se expandió por el mundo, gracias a las rutas comerciales, pero también gracias a que la uva, la vid, no necesita mucho, digamos, para sobrevivir. No necesita mucho agua, entonces no necesita mucho hielo, no necesita fertilizantes. Se puede plantar, digamos, casi por todo el mundo. Entonces, se expandió rápidamente, ¿ya? Ya mencioné dos veces la uva, ¿sí? Porque para hacer un vino necesitamos uva. Piensen, puede ser cualquier uva o tiene que ser una uva en específico. Si tenemos una uva que está creciendo en el patio, ¿podemos hacer vino de esa uva? No siempre, ¿sí? Porque para hacer uva necesitamos una vit, que es el nombre latín de la parra, que se llama vitis vinífera, ¿sí? Por el nombre ya se entiende que vinífera, que hacemos que vino, ¿ya? Y vitis vinífera después tiene una familia muy grande, lo que son varietales o variedades, ¿sí? Y todos los varietales que conocen, que es el nesriñón, el merlot, será, chardonnés, el namblán, etcétera, etcétera, todos son, provienen de vitis vinífera. ¿Bien? Como les comenté, el vitis vinífera crece casi en todos los lugares del mundo, pero en todos. Obviamente no podemos plantar en Antártela por ahora. Bueno, gracias al tratamiento global, tal vez en un par de años ahí van a aparecer vino de Antártela. Pero ahora lo que es las plantaciones de uva son entre latitud 30, 50 norte, 30, 40 sur, ¿sí? Entonces si vamos a ver el mapa del mundo, vamos a ver como unos paralelos donde se puede hacer, donde se puede plantar la vida. Por supuesto, ahora, otra vez, con el cambio de clima, se ha cambiado un poco. Por ejemplo, si hablamos de Chile, si antes en Chile las plantaciones eran puro valle central, ahora tenemos vinos en el desierto de Atacama, tenemos vinos en Cheloé, tenemos vinos en Osorno, en Argentina, tenemos vinos en Patagonia, súper extrema, literalmente en la playa del Océano Atlántico, ¿sí? Entonces ahora se puede encontrar más en Taiwán, en Tailandia, es de verdad en casi en cualquier lugar, ¿sí? Por el cambio climático, pero también por el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué hablo de geografía? Porque hablo de los lugares donde crece la uva. Porque cuando hablamos sobre un vino, es importante hablar sobre el terroir, ¿sí? Me imagino que algunos saben que es un terroir, si alguien no sabe, terroir es un concepto muy importante para lo que es vino, que se compone de cinco componentes, ¿ya? Antes eran cuatro, pero nosotros estamos evolucionando, así que hago lo sencillo, ¿ya? ¿Cuáles son? Suelo, la tierra, ¿sí? Las rocas, todo lo que tenemos abajo. Clima, la temperatura, la lluvia, los vientos. La mano de obra, que es el enólogo, ¿sí? Sí, que hace vientos porque el viento no se hace solo, la uva no se cae, no se fermenta. ¿Qué me falta? Clima, la uva, ¿sí? La marital que hablamos, la calidad de la uva. Y el quinto, que es súper importante ahora, más que nada cuando hablamos sobre bicicultura en Chile, es cultura y tradición, ¿sí? Porque vino es una bebida mágica. Tomamos vino no porque tenemos sed, a ustedes, ¿sí? Tomamos vino, ¿sí? Buscando una experiencia. Por eso, la botella de vino no es solo un líquido, es un proceso súper largo, es dedicación, es historia. ¿De dónde proviene? ¿Por qué fue plantado ahí? Ahí sí, sí. Bien, vino los patrimoniales. ¿Cuáles son? Si hablamos de patrimonio, las primeras parras, digamos, las primeras vides, aparecieron donde lo que es bio-bio, lo que es etapa, ¿sí? Entonces, ahora hay un programa de arquicate de parras antiguas, de parras olvidadas, de cepas tal vez no tan apreciadas, ¿sí? En etapa, donde hablamos sobre la cultura. Porque allá, además de calidad del vino y las varietales de uva, hay una carga súper grande lo que es bicicultor, ¿sí? La persona, las manos, que hace el resultado en la botella. ¿Bien? Volviendo a lo que es terroir, porque importante ese concepto hablando sobre los vinos. Porque nosotros, abriendo una botella de quebernes y riñón, no hablamos que es como quebernes y riñón de chile. Antes fue así, antes era vino chileno, punto. Sí, después aparecieron como segmentos más grandes, que por ejemplo era Valle Central. Todavía, hasta el día de hoy, los vinos que van para explotación, afuera, tal vez tienen etiqueta Valle Central. Pero Valle Central es gigante. ¿Sí? Valle Central son un montón de perrual, ¿sí? Más pequeños. Por ejemplo, como estamos en Chile, tenemos casi 5.000 kilómetros de largo, ¿sí? Tenemos la costa, tenemos Pornillera de la costa, tenemos Valle, tenemos Pornillera de los Andes. Entonces, la misma uva, por ejemplo, el Perú de la Sevillón, no va a dar el mismo resultado creciendo en la montaña o en la costa. Cada uva, cada marital, requiere su propio terroir, ¿sí? Entonces, si van a ver el mapa del mundo, nosotros acá en Chile, estando en Chile, podemos comparar algunos terroir con los terroir de otros países. ¿Por qué, por ejemplo, acá usamos mucho cepas que son cepas francesas? Como con la Sevillón, como Serac, como Merlot. Porque si vamos a hacerse en línea, digamos, de latitudes, vamos a ver que tal vez en algún lugar podemos encontrar las condiciones climáticas, los suelos que parecen a los suelos de Francia, de Italia, de España, o de cualquier otro país que se vinícola. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Perfecto. Vamos un poco a lo que es la producción, la clasificación de los vinos. Porque tenemos un montón de vinos, ¿sí? Pero los podemos clasificar por rasgos un poquito más grandes. Primero, son vinos tranquilos o vinos espumosos. ¿Sí? ¿Cuáles son vinos tranquilos? Un vino normal que no tiene burbuja. Los vinos espumosos, que la palabra técnica es espumoso, no es espumante, no es champán. Sí, los vinos espumosos son vinos que tienen el diocción de carbón, el ya carbón. La primera clasificación. Después, los dividimos por colores. Vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados. Fácil. Después, dividimos por la variedad o variedad. Que tenemos un chaboné, tenemos un punto de atención, tenemos un desglot, un será, etc. Eso se llama monovarietal o varietal. Acá en Chile, por la historia, por la tradición, la palabra varietal tiene un poco otro significado, un poco equivocado, porque varietal, mucha gente piensa que es muy bien como barato, sí, como de baja gama. Pero varietal es la cepa que aparece en la etiqueta. Si dice, si compro una botella de gelaranse riñón, es una varietal. ¿Bien? Y ensamblajes, o blend. Cuando mezclamos varias uvas en un vino. Después, vamos viendo los azúcares. Vinos secos, que no tienen azúcar. La mayoría de los vinos acá en Chile son unos secos, ¿sí? Después, tenemos vinos semisecos, semidulces, pero acá por la ley, como que no entran a legislación, se van a viajar en Europa u otro país del mundo, ahí sí pueden encontrar semisecos, semidulces. Acá hay solo secos y dulces, ¿sí? Y dentro de los dulces hay un mundo entero, pero eso vamos a dejar un poco para fin de clase, porque tenemos un vino dulce para sorprender a ustedes. ¿Bien? Entonces, tenemos esta clasificación y después hablamos de lo que es la clasificación por la crianza de vinos. Que tenemos reserva, gran reserva, acá en Chile, ¿sí? Y también podemos tener en otros países lo que es crianza, reserva privada, reserva especial, etc., etc., ¿sí? Eso depende del país de lo que estamos hablando. Para introducirnos un poco lo que es la crianza, tenemos que hablar sobre la producción del vino, cómo se hace el vino. ¿Bien? Vamos cortito, así nos salvo. ¿Cómo se hace un vino? Obviamente necesitamos uva. ¿Sí? Cosechamos la uva, acá en Chile cosechamos entre febrero, que son cepas o las uvas más centranas que van para vinos blancos, para vinos esponosos, hasta mayo o hasta junio, si hablamos de vinos sobremaduros, digamos, de los dulces. ¿Bien? Podemos cosechar con maquinaria o a mano, ¿sí? Las viñas pequeñas, como nuestra viña, esta litra, siempre cosechamos a mano, ¿sí? Porque cosechando a mano puedes tener mucho más cuidado con la uva. Ya después la uva va a la bodega, donde viene la magia, llamamos a los seres mágicos, y nos preparan vino. Llevamos la uva a la bodega, necesitamos seleccionarla, ¿sí? Porque siempre hay algunas vallas, tal vez, no maduras o sobremaduras, algunas hojitas. Se separa todo. Depende de la técnica que usamos, podemos usar coloración o entero, o si no, despalillar. Sacar las vallas, ¿sí? De la uva, que nosotros hacemos en Calitra, y la uva entera, en caso de distinto, va al tanto, ¿sí? Que son recipientes de acero no acerable, o puede ser de cualquier otro material. Entonces, la uva entera va al tanque, si queremos un vino tinto, y si elaboramos un vino blanco, la uva se prensa. ¿Por qué? Porque el vino blanco no tiene lo que tiene vino tinto, que es color. ¿Sí? Entonces, los colores están en las pieles de uva. Entonces, necesitamos la uva entera para hacer un vino tinto. Pero blanco, como no tiene colores, necesitamos solo el jugo. Por eso lo prensamos. ¿Bien? Y después, en el tanque, empieza la fermentación. Porque el vino es una bebida obtenida por la fermentación de uva. ¿Qué es una fermentación? Cuando las levaduras, que en nuestro caso son levaduras nativas, que viven en el campo, pero también puedes comprar las levaduras, que son levaduras seleccionadas, ¿bien? Caralines más grandes. Las levaduras coman azúcares, que provienen de la misma uva, porque la uva es dulce, ¿bien? Y producen dos cosas. El alcohol y dióxido de carbono. En caso de vivos tranquilos, el dióxido de carbono, no lo necesitamos. Entonces, se va liberando por la boca del tanque. Y alcohol, sí, lo necesitamos. Se queda. ¿Bien? Las levaduras siguen trabajando, trabajan hasta el cierto punto. Entonces, dos opciones. O se termina el azúcar, que es un proceso normal. ¿Sí? Alcanzaron todo el azúcar, no hay más azúcar, entonces no hay más comida, no hay más para hacer. ¿Qué hacen las levaduras? ¿Qué hacen las levaduras? Las levaduras duermen. No, mirá, no hay comida, no hay para trabajar, no hay para hacer nada. ¿Qué significa? Se mueren. Se mueren, sí. Imagínense, ustedes no tienen comida durante tanto tiempo. Se mueren, literalmente. ¿Sí? Entonces, las levaduras murieron. Y nosotros tenemos este vino base. ¿Ya? En este momento, ya es un vino, no sé si se puede tomarlo, pero sí se puede. Ya lo podemos embotellar, vender y todos felices, comprando un vino fresco, recién fermentado. Pero, si queremos darle más carácter, si queremos darle más estructura, necesitamos la crianza. ¿Sí? La crianza puede tener, hacer en el mismo recipiente, o si no, en la mayoría de los casos, se hacen barricas. ¿Sí? Normalmente, se usan dos tipos de roble para las barricas. El roble americano y el roble francés. Acá en Chile hay más tradición de usar roble francés. ¿Sí? Las barricas normales, que son de 225 litros. Hay barricas más grandes de 500 litros. Entonces, nosotros ponemos el vino dentro de la barrica. ¿Para qué? Si hablamos de un vino tinto, que recién fermentado, digamos, recién sacado del tanque, es un vino, digamos, nervioso. ¿Sí? Porque el vino tinto, lo que tiene, tiene el tanino. ¿Sí? ¿Saben qué es un tanino? Bueno, no los veo, así que no sé si saben o no. El tanino es la sustancia que está en las pieles de la uva, que nos hace como la astringencia en la boca. Imagínense, la última vez cuando tomaron un carmedero, una serenión, un vino tinto, esa sensación de secante, ¿sí? La lengua es gracias al tanino, ¿sí? Y es un tipo de antusiano. Entonces, el tanino, en un vino joven, es muy fuerte. O sea, le va a cerrar la boca, le va a cerrar. Entonces, para hacerlo más lento, más amillable, más agradable, ponemos vino a la barrica, ¿dónde puede estar en cierto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende del enólogo, ¿sí? Si queremos un vino con más crianza, ¿sí? Porque la barrica igual nos da aromas, arroble. Si queremos un vino un poco más potente, lo ponemos dos años, dos años y medio. Si queremos darle un poco de toque, digamos, de madera, puede ser medio año. Acá en Chile tenemos una ley bastante amplia, entonces no hay como tiempos, ¿sí? Para hacer la crianza. Si hablamos, por ejemplo, de España, en España hay ciertos tiempos para cada tipo de vino. Crianza, reserva, gran reserva, etcétera. Cuando el vino debe estar en barrica. Acá lo podemos jugar con un teléfono. ¿Bien? Después lo sacamos de la barrica. Algunos se filtran, nosotros nos filtramos para dejar, digamos, cuál es el carácter, o la aroma del vino. Si en botella lo podemos vender, ¿sí? ¿Lo podemos tomar? Sí. Pero, si nosotros somos una línea multi y nos preocupamos de nuestros consumidores, dejamos el vino en la botella por un tiempo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vino es un ser vivo. Y seguir viviendo desde que nació en el tanque hasta que lo tomamos, ¿sí? Y cada vino, como cada persona, como un ser humano, tiene su curva de la vida, ¿sí? Cuando nació, era así chiquitito, empezó a crecer, 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 crecer. Y cada vino, cada botella, tiene su punto ahí, como el máximo, cuando está en su mejor punto de tomarlo. ¿Quién sabe sobre ese punto? Bueno, lo sabe y no lo sabe, por supuesto. O también lo pueden saber ustedes comprando, no una botella, sino dos, tratando de guardarla y ver cómo sigue evolucionando. Porque cómo es el ser vivo, sigue evolucionando en la botella también. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo comprar un vino en el tiempo de mil, estamos en 2022, en el tiempo de 2021, y tomarlo al tiro, o si no, guardarlo un par de años y ver cómo evoluciona. ¿Bien? Si tienen preguntas sobre eso, pueden insuperar el chat. Bueno, es un recorrido cortito por la producción de historia del vino, ¿sí? Después vamos a contestar sus preguntas. ¿Vamos a la parte de Cata? ¿Le parece? ¿Sí? Vamos, 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 vamos. Ya, nosotros nos adoptamos a los hogares donde están ustedes, ¿sí? Por eso usamos las copas que pueden llegar a tener ustedes. Obviamente voy a hablar un poco sobre las copas. Tenemos cuatro vinos, así que tenemos un montón de cositas ricas que cuando lo corren, así que vamos a jugar un poco con la relaja. Si tienen algún vinito, creo que es bueno abrirlo. ¿Sabían que el mejor tiempo para degustar, para apreciar el vino, es entre 9 y 11 de la mañana? Por eso en la mañana ya... ¿Por qué? Si querías poner un nuevo video antes de... ¿Ya? Bueno, vamos a degustar cuatro vinos de la viña donde trabajo. Este vino de Calixtra, que es una viña boutique. Sí, trabajamos con mucho cuidado con nuestros vinos, con mucha pasión. Estamos en un lugar muy específico, así que ahí vamos a mostrar un pequeño, un cortito video para que entiendan más o menos de qué se trata nuestra viña y dónde estamos. En línea de Calixtra, elaboramos vinos singulares y auténticos. Y esto lo podemos conseguir gracias a la gran calidad de nuestros vinos, provenientes de viñedos propios, siendo estos mismos los más altos del Valle de la Chacón. Por mi parte, en la elaboración, intento reflejar esto mismo. Que en cada botella y en cada una de las patillas, se encuentra la expresión máxima de la vitalidad. Se nota el detalle, la constancia y paciencia puestas en cada barriga. Se vea reflejado el suelo, el orígena, la dedicación y sin duda el esper y el empeño de todo un equipo que trabaja y se esfuerza día a día para llegar al objetivo. Obtener vinos con reyes. Si el consumidor logra encontrar y sentir algo de todo esto, su copa de vino, y la disfruta, nuestro anhelo está más que cumplido. Bueno, hay una pequeña introducción. Lo ideal es que ustedes están ganando en su casa, pero bueno, se va a la próxima. Ya, ¿vamos a hacer vinos? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, acá no, respecto de la guiña o del proceso del vino. Acá está Jorge y les vendo sus comentarios, así que no tengan miedo. Vía. Bueno, acá tenemos tres vinos, el cuarto es una sorpresa, así que lo dejamos para después. Ya. Vamos a hablar sobre la cata de vinos, cómo abrir el vino, la temperatura de servicio, y bueno, la cosita más rica que el maridazo. ¿Ya? Si prepararon algo para picar, mejor. Acá tenemos un vino blanco, que es chardonnay. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Acá, sí. Chardonnay-Gran Reserva 2018. Tenemos un vivendo Pinot Noir 2017. Tenemos un ensamblaje que se llama Petit Inédito. Y tenemos, bueno, un vino dulce que está ahí en... ¿Cómo se llama ese? Petit Inédito. Después de cuando estamos haciendo una cata, si ustedes van a invitar, por ejemplo, a sus amigos para sorprenderlos con tremendos vinos, con tremendo conocimiento que llevan, siempre empezamos la cata con vinos blancos. ¿Sí? Siempre, pero no siempre. Por ejemplo, acá lo que tenemos es el chardonnay 2018. Nuestra línea de Gran Reserva siempre tiene crianza en las barricas. ¿Sí? Entonces, acá el chardonnay que tengo es un chardonnay con mucho carácter, porque llevan 16 meses de barrica. Entonces, no es un chardonnay fresco, así cortico, es un chardonnay, un señor chardonnay. Y si, por ejemplo, tenemos un rosé para la cata, vamos a primero de usar rosé y después chardonnay. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en el peso, digamos, en la estructura del vino. Siempre hablando de la orden de la cata y también cuando hablamos sobre el maledaje. Importante el peso del vino. Si tenemos un vino más lejero, aunque sea un pinto, un vino noir, un sans-so, un rosé, tenemos un chardonnay muy fabul. Ponemos primero ese vino más fresco y después el chardonnay. ¿Bien? Lo mismo si tienen una cata vertical, que significa cuando tenemos el mismo vino, puede ser el mismo chardonnay, de distintas añadas. ¿Sí? Y empezamos de más antigua a más reciente. Porque el vino, como se acuerdan, sigue evolucionando. Entonces, digamos, en el proceso de evolución, hasta su punto, digamos, de su vida, sigue agarrando a lo mejor y después empieza a perder de a poco sus particularidades. En caso de todos los vinos, primero lo que se pierde, digamos, de acidez. En caso de tinto, se empieza a perder un poco el color. No significa que no lo podemos tomar. Podemos tomar un vino evolucionado, con acidez más baja, pero va a ser delicioso. Bien, pero si tenemos una cata vertical, empezamos con vinos así, con un poco más, digamos, de tiempo. Que tal vez no son tan, wow, súper característicos. Y terminar con un vino más reciente, que sí va a ser mucho más, digamos, normal. Bien. Ya. Vamos a abrir la primera botella. Para abrir la botella. A ver. Vamos a tocar. Vamos a necesitar descorchador y la botella. Bien. El mejor descorchador del mundo mundial, que tiene dos tiempos. Ya. Así. Esto es como descorchador técnico, que se vende por todos lados. Por favor, me comentan en el chat si se está viendo. Nosotros tenemos el redorno de la imagen súper bien. Si lo están viendo ustedes también bien o muy ronoso. Ya. ¿Continuamos? Sí. Descorchador. Necesitamos copas, obviamente. Cada descorchador tiene el cuchillo. ¿Se ve? Dice que se ve. Se ve. Claro. Puede ser la señal. Oye. ¿Tú crees que eso va? No. Sí. Nosotros tenemos el redorno acá. Está súper claro. Y yo lo estoy mirando por el celular. Y también se ve. ¿Borroso? No. Al revés. Se ve bien. Ya. Seguimos mientras yo lo trato de solucionar. Voy. Cada botella lleva la cápsula. ¿Sí? Para abrir la cápsula agarramos la botella bien firme. Puede ser así o si no lo podemos, pueden aportar a apoyar a la mesa. Agarramos el descorchador. Siempre sacamos la cápsula por abajo. No acá. ¿Sí? Sino acá, abajo. ¿Por qué? Porque cuando abrimos el vino, ahí arriba, y lo vamos a servir, el vino va a tocar la cápsula. Entonces, los pedacitos chiquititos de la cápsula, ¿dónde van a aparecer? En su copa. Y lo segundo, como el vino va a tocar la cápsula, se va a chorear. Entonces, poco agradable. Entonces, mejor cortarlo abajo. ¿Ya? El corte de la cápsula son tres pasos muy simples. Obviamente, se requiere un poco de experiencia. Así que espero que tengan mucha experiencia en los pasos. Agarramos el descorchador con el dedo. ¿Sí? Hacemos primer corte. Segundo corte. Que ya la cápsula está cortada. Entonces, tenemos que sacarla. No lo sacamos con dedos ni con dientes. Sino con el mismo cuchillo. Cortamos de abajo hacia arriba, firme. Y sacamos la cápsula. Pasa. Bien. Después, sacamos el descorchador. Siempre lo metemos al medio, al medio del corcho. ¿Sí? Y con fuerza. Porque si lo van a hacer sin fuerza, se va por todo lado y vamos a romper el corcho. Entonces, con fuerza. Derechito. Siempre dejamos una vuelta. ¿Sí? No es así. Así vamos a romper el corcho. Siempre dejamos una vuelta o media. ¿Se ve? Usamos el primer tiempo. Usamos el segundo tiempo. Y sacamos el corcho. A ver si alguien sabe por qué olemos el corcho. Si saben, escriben por el chat. O abran los micrófonos también. Bien. Ahí tenemos el vino abierto. Aquí lo podemos servir. ¿Sí? Bien. Acá tenemos copitas, digamos, sinéricas. Si hacen una cata, no sirven mucho vino. O si toman vino igual en casa, si es un vino blanco, sirven de a poco. ¿Por qué? Porque se calienta. ¿Ya? Los vinos blancos se sirven, los vinos blancos frescos, se sirven a la temperatura de 8, 10 grados. Sí, con ese calor que tenemos ahora, mejor sirven a la 8 o 7, que se calienta un poco mientras lo están sirviendo. Sí, en la copa, el vino se calienta en un minuto, 2, 3 grados. Entonces, después sacarlo más fresco y después se calienta. Y los vinos con más cuerpo, que tienen tratamiento, que tienen crianza en barrica, lo podemos sacar a 10, 12. ¿Bien? Oye, nos responden ahí para saber si el vino te puede estar respecto del corcho. Muy bien, exactamente. Olemos el corcho para saber si el vino está sano. ¿Qué significa? Los corchos, nosotros usamos corcho natural del cornoque, ¿sí? Los corchos naturales, como cualquier cosa natural y viva, a veces pueden tener enfermedades, ¿sí? Para hacer corcho, es un producto súper largo, se lavan hasta 30 veces, se desinfecta, pero igual, a veces puede entrar una bacteria, o sea, un hongo, que se llama tricloro, no sé cuánto, no les voy a cargar su nombre. TSA, ¿qué? En palabras simples, olor a corcho, ¿sí? Porque cuando olemos el corcho, el corcho huele al vino, no huele al corcho. Y si huele al corcho, huele realmente al corcho, a cartón mojado, sí, a algo así que no sea fruta, tal vez que tenga el TSA. Si van a tomar ese vino, no se van a morir, obviamente. El tema es que el TSA cubra todas las aromas y van a sentir solo el cartón, digamos, o madera seca y no van a sentir el vino. ¿Bien? En nuestro caso el vino está muy sano. Yo tengo una pregunta respecto de esa botella en particular que tiene en el fondo, en el potito, tiene un hoyo. Oh, sí. Muy buena pregunta. Ya vamos a descubrir los mitos. Eso, uno de los mitos. Si la botella es que tiene el fondo más profundo, los vinos son mejores. No siempre. Antes, estos, digamos, fondos tan profundos se usaban para destampación de seguimientos. Porque acá en Nuevo Mundo, sí, cuando hablo de Nuevo Mundo, hablo de países productores como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, etc. Tomamos vinos siempre muy jóvenes, ¿sí? Acá encima hay como una mini competencia entre las niñas, quien saca el primer vino en blanco. En Viejo Mundo es una tradición totalmente distinta. En Viejo Mundo, que es Francia, Italia, Portugal, los vinos siempre esperan su momento para salir al mercado, sí, para estar en su mesa. Entonces, los vinos antiguos, los vinos tintos, como les comenté, empiezan a perder un poco lo que es color, que es normal, ¿sí? Entonces, acá se quedan como unas borras, ¿sí? Y ese fondo profundo se servía para decantarlo, ¿ya? Entonces, si servimos, se quedan todas las borras ahí abajo y todos felices. Obviamente, ahora, acá no tenemos vinos que tienen las borras. Entonces, es un tema de marketing que es de una botella linda, ¿sí? En caso de servicio, obviamente, es súper cómodo agarrarlo así y servirlo, ¿ya? Y tengo otra pregunta, sobre todo que se da en los vinos blancos. La botella rosca, la tapa rosca. Tapa rosca. Tapa rosca. ¿Hay diferencia entre el corcho y la tapa rosca? Otro vino. Bueno, gracias a Dios, por ahora ya estamos saliendo un poco del vito de tapa rosca, ¿sí? Porque antes existía un mito que los vinos con tapa rosca son vinos malos. Y no lo es, ¿sí? Tapa rosca es otro tipo de tapón. Y ahora, en el siglo XXI, donde nos estamos preocupando, por fin, de nuestro planeta, del clima, de geología, aparecen mucho más tapones que no son naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer esa corcho, usamos la corteza del árbol, el cornón, que proviene de Portugal, el suelo de Portugal. Entonces, se saca la corteza de un corte como de 30 centímetros. Y para tenerla, el árbol tiene que esperar mínimo 12 años. Imagínense. Entonces, desnudamos el árbol para hacer corchos. Y ya después tomamos vino en tres segundos y no hay reciclaje. ¿Ya? Entonces, tapa rosca es otro tipo de tapón. Es un tapón más neutro. Antes se usaba para harinas más frescas. Por ejemplo, si tienen un rosé o un suñón blanco, que debe tomarse en dos, tres años, no hace falta usar ese tapón. Porque la gracia del tapón natural, como es natural, permite una microoxicinación. Obviamente se acuerdan que el vino es un ser vivo. Entonces, necesita respirar un poco. ¿Sí? Entonces, con ese tapón, el vino en la botella puede respirar. Ese cosecho de 2018, lo embotellamos en 2020. Estamos en 2022. Todavía es un vino, digamos, joven. Nosotros en Calipta trabajamos con niños con crianza. Pero ese vino lo puedo tener en la cava durante cinco, seis, ocho años. Y va a seguir con su evolución gracias al tapón. Ahora, en el siglo XXI, ya hay tapas roscas que permiten una microoxigenación igual. ¿Sí? Hay tapones, por ejemplo, tapones técnicos. Es como un tapón así, de corcho, pero sintético. Que también permite microoxigenación. Y al ser sintético, nosotros deshacemos del problema de SA. ¿Sí? El único problema que todavía nuestras mentes no están listos para recibir eso. ¿Sí? En países como, por ejemplo, Guadal o Nueva Zelanda, hay un programa estatal y nadie se usa corcho. Nadie. Está prohibido usar los corchos por lo mismo, por el tema de ecología. Todos los vinos, desde más económicos hasta íconos, llevan taparocas. ¿Ya? Entonces, no temen comprar vino con taparocas. Obviamente, si es un vino blanco de Casa Blanca 2021, tal vez no, hay que guardarlo en su año. Pero, obviamente, lo pueden guardar en los dos, tres, cuatro años. No pasa nada. ¿Sí? Ya. ¿Vamos a hablar de moledaje? ¿Quiero probar vino? Yo voy a... Yo lo voy a oler solamente. Bien. Muy bien. Vamos repitito a cómo hacemos una cata de vino. Bien. Servimos. Ya servimos el vino a la copita. Son tres etapas. Primero... Primero, la vista. Vamos a ver el vino. Si está limpio, y si está limpio, vamos a ver el color. El color, que acá tenemos un color un poco más dorado. ¿Sí? Si hablamos de vinos blancos con color más dorado, significa que son vinos que tienen una crianza. ¿Sí? No es otro caso si tienen crianza en barrica, lo que le da ese color como más vivo. Si hablamos de vinos blancos que no tienen crianza, son colores más transparentes. ¿Sí? Casi no tienen color. Si van a abrir un chino blanco en la costa, va a ser casi transparente. ¿Bien? Lo vemos. Después vamos a olerlo. ¡Mmm! ¡Rico! Vamos a olerlo, y vamos a buscar tres tipos de aromas. Las aromas primarias, secundarias, terceros. ¿Sí? ¿De dónde provienen las aromas? Se acuerdan que el vino es una uva. ¿Sí? No tiene otros sentidos. Cuando hablamos que vino huele a manzana, a plátano, a maracuyá, a vanilla, no significa que nosotros ahí echamos esencias, ¿no? Si no, todos los aromas que provienen de la uva de fermentación del lugar. Entonces, las aromas primarias son aromas a uva. ¿Sí? Son aromas, digamos, de la misma uva. Si ustedes oigan el vino y no sienten la fruta al principio, o sea, significa que tal vez el vino no está en buenas condiciones, porque vino es jugo de fruta, muy natural y muy saludable. Entonces, debe oler a fruta. ¿Ya? En este caso, como tenemos un chardonnay con crianza, vamos a encontrar fruta más madura. ¿Sí? Si hablamos de vino más fresco, siempre va a ser una fruta fresca. Si hablamos de suñón gran clásico de región de la costa, va a ser pomelos, cítricos, vaso cortado, de pimiento verde. ¿Sí? Si hablamos de chardonnay, y es una sepa igual, un poco más paul, vamos a encontrar fruta más madura, más dulce. Acá tenemos barrica. Entonces, acá es fruta tropical, o plátano, como piña bien madura. Las aromas secundarias, que provienen de la fermentación, de la crianza, ¿sí? Y la barrica, nos da aromas a vanilla, ¿sí? La barrica americana, tal vez, puede dar aromas a coco. En vinos tintos, vamos a encontrar aromas especiadas, a claudolora, pimienta, un poco de humo, ¿sí? Acá igual, un poco como de panceta, ahumada, ¿sí? Eso gracias a la crianza en barricas. Lo olemos, lo analizamos. Las personas que cocinan tienen un potencial, digamos, más grande. Cuando cocinamos, siempre olemos, ¿sí? Porque hay un montón de descriptores, un montón de aromas, pero a veces es difícil encontrarlos en la cabeza. Pero si cocinan, saben cómo huele, no sé, papaya, cómo huele el damasco, cómo huele la banana, lo van a usar, que lo van a encontrar en la coco. ¿Bien? Y después vamos a la parte más entretenida, bueno, para nosotros, que tenemos vino acá, que es la degustación. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos percibir en la boca? Primero, el primer impacto, como el vino entre quiebre en la boca, digamos, ¿sí? Después hablamos de ácides, alcohol, el tánino, en caso de los tínicos, y el balance. Porque podemos tener muy buena acidez, muy buen alcohol, pero acidez es tan alta, alcohol es tan bajo, que no tenemos balance. ¿Sí? Entonces, es importante en cada vino tener el balance entre todos. Por ejemplo, este vino tiene 15 grados de alcohol, pero no se siente. ¿Por qué? Porque está bien balanceado, porque tiene mucho cuerpo, porque tiene esa cremosidad, la costura, ¿sí? Tiene buena acidez, entonces, el vino está equilibrado. ¿Ya? Y después buscamos lo que sentimos en la boca. Puede ser la misma fruta, podemos encontrar otra cosa, por ejemplo, acá, en el retro gusto, ¿sí? En la boca se queda aroma a caramelo. Y significa lo mismo, vino con crianza, los blancos con crianza tienen un poco de caramelo, un poco de franjo, con la creme brûlée, los vinos frescos, tal vez no lo van a tener, pero van a tener otro tipo de fruta, otro tipo de aromas, sabores. Bien. Y, al final, lo analizamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue con la experiencia? ¿No gustó? ¿No gustó? Al final, para no ver muy profundo, la cosa más importante de cada cata, de cada botella, si el vino le gustó, o no. Porque puedo hablar tres horas sobre una cata y cretores, y qué rico es, el balance, el taño de todo, pero si no le gustó, nada que hacer. Bien. ¿Qué es lo que podemos maridar con este charboné? Primero me imagino que saben que es un maridaje. ¿Cierto? Sí. Sí, saben, saben, saben. Ya. Todos tienen marido o marida. Maridaje es la armonía entre comida y vino. ¿Sí? Podemos tener súper buen vino, excelente, rico, muy buena comida, pero entre ellos no van y vamos a ganar. Y la comida y el vino. ¿Sí? Como por ejemplo, hay gente que come ceviche con carmenero. Bien. Entonces, tenemos que buscar la armonía para potenciar los dos. ¿Sí? Porque maridaje puede ser tres tipos. Cuando potenciamos el vino, cuando estamos en una casa, en una viña, donde queremos resaltar el vino, buscamos la comida que resalta el vino. Podemos resaltar la comida y cuando presentamos unos platos, unos chocolates o unos platos nuevos, tenemos que resaltar los platos. Buscamos vino para resaltar platos. Pero el maridaje ideal, cuando los dos se potencian, tenemos el efecto de guau. ¿Vieron el rapatui? ¿Se acuerdan el rata? Eso debe pasar con buen maridaje. Bien. Ya, Jorge, cuéntame qué es lo que contras para maridaje. Bueno. 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 Oye, acá tenemos varias cosas de distinto origen. Tenemos para el lado dulce, tenemos chocolates, chocolates con más cacao y con menos cacao, a veces con un porcentaje de 86% de cacao y por acá un chocolate de leche. Tenemos fruta, dos frutas, frambuesas y damasco, damasco que estamos en temporada de damasco también. Por acá tenemos un plato con jamón serrano, con lomo de cerdo ahumado y paté de cerdo también. Almendras tostadas, frutos secos de diferentes siruelas, pistachos, pasas, maní, semillas, cranberries, nueces, etcétera. Quesos por acá, un queso de cabra de la región de Ovalle, roquefort y tenemos un brie cremoso. O sea, tenemos bastantes cosas y tenemos galletitas y tenemos pan, etcétera. No tenemos ninguna preparación. Vamos a preparar una hamburguesa para los tintos, algo que tenga caramelización. Muy bien. Dorado. O sea, tenemos todo lo que tienen ustedes, se van a tener la nevera y tienen de todo, me imagino. Oye, nos hacen una pregunta acá, dice, los vinos tetas o botellones son de consumo masivo, ¿cuántas guardas tienen? La gente en la guándola es perfecta. Bueno, para guardar el vino, como les dije, necesitamos, ¿qué cosa? Un tapón natural, ¿sí? Y lo primero necesitamos un vino de calidad. En caso de tetra no tiene ni primero ni segundo, ¿ya? No digo que son vinos malos, no necesito vinos malos. Los vinos de tetra son buenos para cocinar. ¿Bien? Lo mismo, botellones. Por algo son botellones y por algo lo compramos a dos litros, ¿sí? Que son vinos, digamos, de calidad baja, ¿ya? Para guardar un vino, para que el vino tenga potencial de guarda, necesitamos, bueno, necesitamos dos cosas. Primero, la calidad de materia prima, que es uva, porque de una uva mala, que está al lado de la carretera más transitada, de Chile, que no sé, que no sea de riego, no podemos hacer un vino bueno, aún si tenemos un oenólogo con manos de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos calidad de la uva y lo segundo, calidad de manos de obra, que es el oenólogo, porque podemos sacar una tremenda uva, pero el oenólogo no sabe hacer nada, entonces, no hay que hacer. Con estas dos cosas, cuando tenemos calidad final del vino, sí lo podemos guardar, y como siempre, con corcho, con buenas condiciones, ¿sí? En caso de tetra, no tiene ni para respirar el vino, así que no son vinos para guardar. Pero sí para cocinar. Para cocinar, sí. Igual, cuando se dice que cocinamos un tremendo plato de mucha calidad, con materia prima de mucha calidad, necesitamos usar el vino de calidad para nosotros. Aún, ¿qué le va a doer? Bien, hablando del maridaje, cuando hablamos del maridaje, pensamos, como les dije, sobre el peso del vino. Si tenemos un vino fresco, liviano, buscamos la comida más liviana. Por algo, existen maridajes tradicionales, como por ejemplo, se unan blanc con ceviche. Match perfecto, ¿sí? Porque el piscado crudo, el acidez del vino, el acidez del vino, el acidez del ceviche, van súper bien, las texturas, entonces tenemos un maridaje, digamos, ideal. Si hablamos de un vino con crianza, un blanco con cuerpo, que tiene la cronocidad, que tiene la textura, que es un poco más musculoso, digamos, vamos a buscar algo igual más hotel. ¿Ya? Obviamente, podría ofrecerles más esta provisana, pero no lo tenemos. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, un queso, un queso tipo camembert. ¿Por qué? Pensamos sobre la textura. Vino cremoso, que devuelve la boca, la textura cremosa del queso. Los dos van súper bien. ¿Bien? Como acá tenemos un poco de ese aroma como más ahumada, podemos jugar con eso. Hay un hito que los venus blancos para pescar no lo es. Acá, por ejemplo, podemos preparar de repente un picoteo con, ¿quién es eso? Jamón ahumado. Sí, lomo de cerdo ahumado. Lomo de cerdo ahumado. Le parece raro, ¿no? Blanco con lomo de cerdo. Pero si lo van a probar, va perfecto, porque las aromas ahumadas, igual el jamón del cerdo tiene textura como más proteína, y va súper bien con ese vino. Acá la acidez va a resaltar lo que es el jamón y el humo, digamos, el sabor ahumado del jamón va a resaltar lo que es el acidez. Entonces, los dos van súper bien. Si quieres, puedes preparar algo y ahí vamos a... Preparar, preparar. Un bocadito. No quiero, no quiero aparecer en la canta. No quiero. ¿Plado o solo? Mira, lo que podemos preparar, podemos preparar como un picoteo de quesito con galletas y un sándwich de repente con jamón. ¿Viste? Necesitas aparecer. Sí, doctora, la. Acá, por ejemplo, vamos. Y acá en este podemos, por ejemplo, algo dulce como un trocito de damasco o algo así. Buena pregunta. Lo primero, por favor, cuando lo van a hacer maridales, ¿cómo mezclan vino con fruta fresca? ¿Por qué? Y la fruta fresca que tiene azúcar, tiene un montón de otras cosas, va a seguir fermentándose en su guapa. Así que, ¿por qué? O sea, si quieren preparar una borgoña, ahí sí. Pero prefiero no usar mucha fruta fresca. Si hablamos de una ensalada con un pedacito de durazno o con una frutilla, súper. Si hablamos de, no sé, de, bueno, de la misma frutilla con queso, puede ser, pero no. ¿Ya? Por separado, entonces. Entonces, acá tenemos un bocalito chiquitito de galletita con queso de camembert. Acá estamos mezclando dos texturas. Tenemos textura crujiente, el sabor neutro, y tenemos textura cremosa y sabor como más a leche. ¿Sí? Tenemos el vino con la textura cremosa, el vino también lleva un poco cremoso y ese aroma porque por la crianza en la varita. Entonces, ahí tenemos, digamos, un más perfecto. ¿Vamos a probar? Prodemos. Espero que también están probando. bien. Cuando hacen un maridaje, importante, primero probar el vino solo, probar comida sola y después mezclar todo en la boca y ver cómo se cambia porque cambia y la comida y el vino. Bien. ¿Quieres probar el jamón? Vamos a probar otro con el jamón. Acá tenemos un pan italiano abajo con el jamoncito solamente para soportarlo. Qué trabajo es difícil. Tiene que ver la barrica porque este vino tiene barrica con el ahumado, ¿no? Sí, pero ¿viste como el ahumado resalta la frescura del vino? Lo que es jamón no ahumado se queda como acidez ahumado pero se resalta la acidez el vino parece más fresco. Cuando hablamos de un vino porque este vino dice gran receta quiere decir que tiene este es un Caliptra Chardonnay 2018 gran receta. Exactamente. quiere decir que tiene más guarda, ¿no? Muy buena pregunta. Lo que es reserva y gran reserva como les comenté en Chile es una cosa muy digamos lexica. Por la ley de alcoholes en Chile únicas dos diferencias lo que es reserva y gran reserva primero el grado alcohólico sí pero el grado alcohólico parta a 11,5 de alcohol. ¿Han visto algún vino últimamente de 11,5 de alcohol? De verdad que tal vez ahora en el data lo que están haciendo sí hay vinos con alcohol tan bajo pero normalmente por el calor los vinos van de 12,5 a 13 por arriba entonces no es algo tan relevante y lo otro reserva puede o no tener crianza en madera y gran reserva sí tienen que tener crianza en madera pero no se dice si es barrica si es un tanque si son vuelas tienen que estar con madera y gran reserva no puede ser del mismo año por decir en 2022 yo no puedo vender gran reserva 2022 debe ser 2021 entonces son cosas muy muy flexibles siempre digo si ustedes buscan buena línea con buenos vinos alguna reserva va a ser mucho mejor que tal vez una gran reserva de otro productor si no se fijan en cosas en temas de reserva gran reserva por ejemplo nuestro viviendo que tiene reserva en nuestra línea lo podríamos vender fácilmente como gran reserva por la ley no lo hacemos porque tenemos nuestro estilo nuestro estilo de líneas buscan siempre líneas más pequeñas y prueban no hace falta siempre enfocarse si suele tal hacer o agradecer son cuestiones de gusto bien ¿te gustaron los mavedajes? sí me pareció súper bien ¿le pide un marisco o no? ah no es marisco no 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 te digo no tengo ya hablando hablando de marietales obviamente preparamos marietales que pueden hacer en casa pero en caso de vinos blancos pueden buscar obviamente mariscos por ejemplo ostras ¿sí? ostras que queden de cremosidad la textura pero si como con acidez y acá tenemos cremosidad y la acidez del limón va a resaltar la fricura del vino ¿sí? si tenemos vinos frescos blancos buscan algo también de piscados crudos si es vinos blanco potente buscan preparaciones con salabra misana con crema con algunas salsas ¿ya? pero siempre buscan equilibrio entre las texturas ¿sí? y lo que es la acidez también que es súper importante en vinos blancos bien por ende si tienen un salsas fresco no lo vamos a maritar con una pasta rellena con cuatro quiesas ¿sí? porque vamos a perder salsas para un plato tan power necesitamos un vino que también puedes cortar ¿sí? si no la pasta va a ser así bien ya ¿pasamos a otro? pasamos a otro pasamos al vino tinto pero acá tenemos un pinot noir pinot noir es una cepa tinta pero es una cepa una de más ligeras de lo que es el mundo de tintos bien pinot noir siempre oh yo creo que no 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 pinot noir siempre se toma más fresco pero no frigo por favor lo primero ningún vino si se es famoso o vino tranquilo nunca lo enfrían menos de 5 grados porque a los 5 grados el vino se cierra entonces cuando lo vamos a servir vamos a sentir un líquido ácido en la boca pero no vamos a sentir nada del boquete ¿sí? el vino nunca debe estar muy frío encima cuando están tomando vino frío entonces como imagínense si ustedes están durmiendo en invierno en invierno compleja para este tiempo un poco de temperatura para abrirse para poder apreciarlo bien cuando hablamos de pinot noir es un vino tinto fresco se sirve fresco pero no frío hay una mala costumbre de servir pinot noir con lluviera con hielo y con todo el color el vino tinto como les dije tiene tanino cuando enfriamos bajamos la temperatura del vino tinto lo que le salta es tanino entonces vamos a tomar una aspergencia con un poco de sedes y no sentir nada refrescan los vinos tintos refrescan hace mucho calor pero no enfrían mucho ¿bien? como les comenté estamos con modo homo con copitas que encontramos en la casa entonces si de repente ustedes tienen una cena una cata un evento y no tienen copas suficientes para todos los vinos como en nuestra casa ¿qué es lo que hacemos? cuando cambian de tinto a tinto no hace falta limpiar la copa ¿sí? porque no hace falta si cambian de blanco a tinto o al revés del viento puedes hacer si hay que limpiar la copa porque por ejemplo los Sauvignon Blanc los Chardonnay los Sincron son uvas muy aromáticas entonces si vamos a dejar la copa así toda la aroma se queda si vamos a mezclar ese aroma con este vino entonces yo recomiendo o sea si quieren limpiarlo con agüita después repasar en alguna copa limpia impecable mejor pero si no hay posibilidad mejor no injugarlo con agua agua con vino no va vino con vino así va entonces lo que hacemos si entre amigos tomaron una botellita de vino y quieren cambiarlo alineamos ¿qué significa? servimos un poco de vino que viene la copa y enjuguemos la copa así tenemos aroma al vino que viene y no al vino que terminamos ¿bien? bueno para ti voy a servir la copa limpia me preguntan acá para guardar un blanco o un tinto en casa ¿qué es mejor? dejar la botella horizontal o del final para guardar los vinos en casa hay ciertas reglas se puede guardar sí pero siempre horizontal ¿por qué? ¿por qué? necesitamos que el líquido toca el corcho porque el corcho como es natural se seca si vamos a mantener el vino así el corcho se seca al secarse que lo que pasa entra aire en el aerosolucido ahí todo mal entonces siempre horizontal siempre en un lugar oscuro ¿sí? o sea lo ideal obviamente son 12 14 grados de temperatura lugar oscuro oscuro con 80 de humedad pero bueno hablamos de Santiago y de un departamento así que es imposible yo siempre digo por ejemplo los vinos que son fuera de la cava si tienen una cava o una nevera si no lo guardan en el clóset ¿sí? ¿por qué? porque siempre está oscuro no hay olores fuertes ¿sí? nunca por favor nunca nunca guardan el vino al lado de la cocina porque el calor porque aromas o olores nunca guardan el vino en una nevera con todos sus salsas y todas sus comidas ¿sí? entonces horizontal un lugar tranquilo oscuro y ojalá un lugar que no tenga mucho de temperatura obviamente difícil con ese calor mortal que tenemos en Santiago es difícil encontrar un lugar con 14 grados siempre no importa si lo ponen en un lugar que siempre tiene una temperatura digamos neutra sin altas y bajas si lo ponen al lado de la ventana en el lugar como 40 en invierno 0 40-0 en 26 también te he hecho perder siempre tiene que ser temperatura digamos igual y porque clóset porque bueno en mi caso está al lado del bali entonces siempre hay unidad y también está bueno para guardar el vino en un caso ideal compren un acaba obviamente bien vamos con pinot noir mientras tanto ya en vinos tintos la casa de vinos tintos es lo mismo casi lo mismo que los vinos blancos acá vamos a observar el color y la profundidad del color profundidad del vino como el pinot noir es una cepa ligera el color no va a ser tan profundo como entender la profundidad cuando ponen los dedos tras la copa así con un poco de inclinación si los dedos se ven bien entonces la profundidad es baja si se ven medio profundidad media si no se ven si hablamos de vino muy potente vamos a ver un vino profundo si quieren tratar como profesionales siempre hay que tener un fondo blanco si pueden agarrar una hojita y los colores ver a 45 grados por ejemplo agarran una servilleta y ver el color hacia 45 grados si hablamos de un vino tinto joven el color siempre va a ser rojo violazo siempre tirando un poco violazo con el tiempo como les dije empieza a perder un poco el color se pone más magenta más sangre más amarillo hasta llegar a un pobre que ya no es normal para el vino bien entonces por el color también pueden notar cuántos años puede tener el vino si además del color siempre hablamos de reflejos donde se encuentran los reflejos el color miramos acá en el medio de la copa los reflejos acá entonces puede tener por ejemplo un color de cereza y reflejos rojizos o reflejos violazos o reflejos vacilados bien en caso de unos tintos en la nariz por supuesto vamos a encontrar fruta roja fruta negra en caso de blancos casi siempre fruta blanca fruta carroso frutos cítricos acá lo que son verdes cerezas ciruela casís frutos del bosque y todo ese grupo digamos de descriptores ese vino en nuestro caso casi no tiene diferencia en varica un porcentaje pequeño que tiene varica entonces acá sentimos lo que es mucha fruta podemos sentir hierbas hierbas aromáticas podemos sentir especia ¿sí? siempre la cata y la apreciación del vino es muy positivo no les puede enseñar que el vino de mar siempre huele a eso eso es no es verdad un vino de mar de la costa va a tener más frutilla un vino de montaña y en nuestro caso más verde y más especias ¿sí? si ustedes nacieron en un país tal y tienen no sé la fruta que creció en el jardín de su abuela y ustedes encuentran esa aroma pero yo no conozco esa fruta no puedo encontrarla entonces siempre es subjetivo pero es un buen entrenamiento oler y buscar aromas ¿bien? tengo una pregunta ahí cuando nosotros degustamos generalmente el primer sorbo tomamos un poquito de aire en el mundo hacemos como burbujas en la boca ¿para qué sirve? como siempre la vida hay gente que exagera con la burbuja y bueno hay sumería que hace no eso no no ni siquiera si ustedes son un tremendo sumería y maestros sumería por favor no lo hagan porque ya es como demasiado antiguo y no se falla ¿sí? bueno la vida es aire es oxígeno es nitrógeno entonces sin oxígeno no podemos vivir como les comenté el dinero también lo necesita en unas proporciones muy pequeñas porque mucho oxígeno no sirve para bien porque se oxida y se ha hecho perder pero un poco de oxígeno sí entonces ¿por qué? por ejemplo ¿por qué hacemos así? para que el oxígeno entre al vino lo mismo que le expliqué la botella recién abierta el vino va a saber el gerente que la gusta en la copa ¿sí? porque necesitamos oxígeno para sentir las aromas ¿por qué sentimos las aromas en la copa? porque vino es una bebida de alcohol entonces lo que tenemos es alcohol el alcohol es las moléculas son volátiles entonces digamos duelen entran en nuestra nariz con aromas que sentimos para liberar más aromas necesitamos más oxígeno entonces o podemos usar un decantador o podemos adicionarlo en la copa o si no hacer como un pequeño soplado ¿sí? pero nunca como limpiar los dientes hacer así ¿bien? ya perfecto en la boca lo mismo vamos a buscar sabores vamos a buscar la acidez en este caso vamos a buscar ta-ni-no ¿sí? el ta-ni-no más fuerte va a secar más la boca el ta-ni-no más suave lo van a sentir pero montante el pino noir como es una selva digamos delgada tiene un ta-ni-no suave se nos secó un poco por montante cuando vamos por ejemplo a ese típico que tiene mucho que ver más sebeñón ahí vamos a sentir más tañino ¿bien? en casa algo dulce yo lo he visto con cosas dulces con algún postre de chocolate puede ser ya todo puede ser en casa de frutos secos también hay un mito que bueno es como ni siquiera hay un mito una tradición que nueces quesito y vino y perfecto no siempre ojo con frutos secos si quieren degustar el vino a parcerlo mejor no lo mezclan por ejemplo los que son nueces ¿por qué? porque no es tanino el daño del nuez es muy fuerte entonces se mezcla el contaminante del vino y no va a dar resultado muy bueno ¿bien? en caso de Pinot Noir es un pinto pero un pinto suave por supuesto no vamos a buscar una carne grillada porque la carne va a matar al vino ¿sí? vamos a buscar un paté muy buena opción los patés los Pinot Noir en su mayoría también lo que podemos encontrar es un poco de aromas a hojas secas a tierra ¿sí? entonces siempre van perfecto lo que son secas por ejemplo un risotto de hongo con un Pinot Noir es un como clásico ¿sí? hablando de mariscos también vamos a buscar unos piscados azules ¿sí? como el atún o salmón ¿sí? son piscados con potencia con grasa con buena proteína entonces van súper bien con Pinot Noir o por ejemplo el pulpo pulpo a la gallega excelente atún grillado con un poco de los alumnos ceniza de hiena súper bien ¿sí? porque acá igual el atún lo podemos grillar para darle más potencia para darle más formas amadas también es una reacción molada ¿sí? para meredarlo con atún creo que otra vez tenemos problemas paté ¿por qué paté? es una carne pero no es una carne ¿sí? tiene esa textura más crema más sana entonces los patés en general también con un poco de galleta o algún tipo de masa va bien con Pinot Noir por la grasa sí por la grasa bien ¿por qué los bien astintos se toman con carne? por lo mismo la carne es grasosa entonces la grasa se queda en el paladar y para limpiarlo necesitamos algo algo que no sea agua porque agua con grasa no va ¿sí? entonces el tanino es la afringencia del vino lo que nos limpia la boca entonces siempre el vino más tánico la carne digamos más grasosa acá como el tanino es delgado vamos a buscar tal vez carne de cerdo carne o carne magra que no tiene tanta grasa o en caso de nuestra casa tenemos el paté también podemos probarlo con el jamón ¿sí? el jamón es salado es la textura como cremosa no cremosa pero como fibrosa cremosa y va bien lo que es el tanino suave del vino que es lo que es la acidez ¿bien? y Jorge me preguntó por el tema de dulces normalmente los vinos secos no se marian con dulce ¿por qué? porque el vino seco que tiene la cereza y el tanino el dulce no va ¿sí? van por dos lados distintos pero podemos hacer un experimento durante esa marina se llegó a dar dos tips interesantes que por favor prueben cuando tengan el vino cuando tengan la posibilidad el vino no es esa cepa exactamente como tiene esa fruta roja como frutilla como cereza y tiene un cierto dulzor en paladar se marida con chocolate con leche parece muy raro pero si van a probar un poquito de chocolate con leche a ver que es dulce que tiene sabor a leche literalmente de chocolate y probamos el vino fíjate como resta el vino mucha fruta mucha cereza es muy fogoso limpia la boca porque igual el chocolate tiene grasa limpia la boca y eso podemos decir que son de manera ideal si quieren tomar vino con chocolate en caso de Pinot Noir lo pueden mandar con chocolate con leche los más bolosos si los más bolosos bien ahí hay sobre la temperatura de servicio los Pinot Noir sirven a 14 grados si entre 14 y 16 estamos bien si obviamente si por ejemplo están en casa y van a tomar un Pinot Noir no es no es el freezer unos minutos o si no manténganlo en nevera pero que no esté muy muy frío si no bajen la temperatura más de 10 12 grados de sexo ya y si son Pinot Noir con más cuerpo con más tiempo de crianza hay que tomar la temperatura un poquito más alta en Francia jamás los Pinot Noir se toman frescos o fríos los franceses se mueren cuando nos ven ahí echando el vino con hielo no porque los vinos los Pinot Noir franceses tienen mucha textura mucha estructura casi siempre son de añadas entonces necesitan la temperatura no se toman vinos frescos acá obviamente se entiende que son países calorosos si los vinos los vinos también se toman más frescos de lo que deberían si por ejemplo en Brasil tengo muchos clientes en Brasil y ellos me mandan fotos de vinos y con unos pintos que son burlantes y las botellas empapadas se ve que se han salido del friso obviamente no por favor pero cuando te veis 40 grados de calor ya se entiende pregunta alguien dice relación con los vinos rosé qué pasa con ellos no tenemos rosé hoy día pero depende con ellos pasan muchas cosas depende de lo que quieran saber aquí en Chile tenemos la cultura de que el rosé es un vino de para obtener el vino tinto necesitamos extraer colores de la piel ese proceso se llama maceración imagino que lo conocen cuando maceran algo cuando tenemos un sólido líquido extraemos lo que tiene sólido al líquido en caso de vino los que tienen las pieles de la uva tienen todos los aromas tienen tanino y el color en caso de vino tinto entonces los maceramos para obtener el tinto en caso de vino rosado bueno le hablo de la mayoría de las viñas las viñas tienen las personas más grandes lo que hacen se llama sagrado cuando prensa la uva tinta el primer jugo que salió que tiene púscolo se fermenta y se hace un mismo rosado entonces bueno antes los vinos rosados muchas veces eran dulces por lo mismo cuando extraemos el jugo de la uva no tenemos colores pero al final no tenemos nada porque la pulpa es azúcar de agua entonces eran un poco golosos mucha gente hasta ahora a veces me pregunta ah rocía dulce no lo es nosotros por ejemplo en calitra en vivendo también tenemos un rosé que no es un rosé posagrado los senos de la uva que cosechamos más temprano tenemos cirá que es una uva tinta muy potente muy aromática lo cosechamos muy temprano cuando todavía no llegó a tener muchos azúcares entonces es una uva ácida ¿sí? tenemos pinot noir que también cosechamos temprano y lo mezclamos con su unión blanca es una uva blanca que aporta la acidez a la oscura ¿sí? y hacemos el vino de estas uvas pero con un vino normal ¿sí? no lo prensamos no hacemos tecnología rápida lo hacemos con más tiempo con temperaturas bajas implementamos temperaturas muy bajas muy lentamente ¿por qué? para obtener las aromas para obtener el carácter la frescura pero tener un color muy tenuo si alguna vez van a volver a ver el otro semivento un color muy 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 tenuo ni siquiera como salmón ¿sí? muy ligado ¿sí? pero cuando lo van a tomar cuando lo van a abrir es muy aromático con mucha acidez así que eso sí rocé más que nada ahora para esa época de razas para la época de piscina mejor excelente bien vamos a un vino tinto que es ensamblaje ¿ya? hasta ahora hablamos de vinos que son monovarietarios ¿cómo se hace una ensamblaje? hay dos opciones hacer una cofermentación que se usa muy poco y significa cofermentación cuando tenemos tres cepas las fermentamos fermentamos todos juntos y tenemos un vin en este caso es posible obtener los porcentajes ¿sí? normalmente bueno ya no se usa ese tipo de digamos de producción ¿cómo se hace un ensamblaje? las uvas se procesan por separado ¿por qué? porque cada variedad cada variedad tiene su ciclo diferente ¿sí? por ejemplo será se cosecha más tarde que con el alciñón el vino no se cosecha mucho más temprano que otro se vacinta entonces se cosecha por separado y de cada uva de cada variedad se hace un vino ¿sí? tenemos crean santa rica tenemos un vino terminado cuando el vino terminado de un variedad y después el homólogo se siente ahí encerrado un día y empieza a montar la receta cada año nosotros cambiamos el porcentaje porque cada año es distinto ¿sí? si hablamos de vinos de calidad de vinos digamos de viña y nunca van a probar un vino de la aliada por ejemplo en 2017 igual que 2018 igual que 2019 porque vino no es una Coca-Cola ¿sí? cada año hay distinto el clima se cambia un año tenemos más frío como por ejemplo en el caso del 2018 más viento más seco más frío 2017 mucho calor entonces la uva se va a madurar más rápido vamos a tener vinos mucho más potentes con más alcohol ¿sí? ¿por qué? porque tiene más azúcar en añadas más frías tenemos vinos más elegantes con más acidez entonces depende de la añada el homólogo cuando hace un blend un ensamblaje busca ese balance ¿sí? si tenemos la añada por decir muy calorosa bueno esto tenemos 2018 en el frío necesitamos potenciar el vino tenemos una base de quebernes y vinión para darle tal vez más peso más tanino usamos necesidad ¿sí? para darle más aromas especiales usamos verlo bien después de mezclar estos tres vinos van a su crianza a su guarda después en botella y tenemos un ensamblaje así se hace el final cualquier ensamblaje de este vino ¿bien? quería hablaros un poco sobre las copas las copas chiquititas ¿sí? por supuesto para los vinos tintos más potentes se puede usar un poco un copón más grande ¿por qué? por el mismo para oxigenar el vino si vamos a servir vino a esa copita y a esa copita y vamos a oler las dos vamos a tener dos cosas muy diferentes ¿sí? si quieren alguna vez pueden hacer un ejercicio servir vino el mismo vino a la copa flauta como de de fumosos ¿sí? a un vaso a una copa pequeña y una copa grande y cuando van a oler a hacer la gata van a tener cuatro vinos diferentes de la misma botella ¿sí? por eso es importante ojalá si ustedes aprecian el vino y se toman vino tener buena crestería en sus casas ¿sí? si no bueno buscarlo lo más mejor posible ¿bien? entonces acá vemos un vino profundo ¿sí? es un vino muy aromático los ensamblajes las mezclas siempre va a ser va a tener más carácter digamos y van a ser más potentes si ustedes si ustedes alguna vez entran a una biblioteca o una tienda de vino y de verdad no saben qué comprar mucha gente siempre va a ensamblajes es mucho más fácil porque al tener varias cepas lo podemos balancear ¿sí? y obtener un producto complejo y balanceado ¿sí? para hacer un vino de bueno vegetal otra vez hay que tener buena uva y buena mano de obra ¿sí? lamentablemente no siempre es así en la producción del vino entonces si de repente no saben qué comprar compra un ensamblaje como se dice nunca falla ¿bien? yo creo que Jorge se puede buscar la amulis bueno acá tenemos nariz muy compleja con muchos aromas acá tenemos tres cepas y cada cepa aporta sus aromas ¿sí? entonces tenemos fruta negra tenemos mucho verde tenemos el casis o la rosella negra que proviene de cavernas y viñón porque acá 80% del híbrido 80% es cavernas y viñón ¿sí? también tenemos lo que es ciruela el fruto como más madura que proviene de cirar las aromas especiadas un poco a laurel un poco a pimienta blanca a romero que son también de cavernas y de merló ¿bien? acá se siente la varita en este caso este vino fue criado guardado 50% en acero inoxidable que es un recipiente neutro que no aporta nada de aromas y 50% en barricas ¿sí? entonces acá tenemos por una parte lo que es la fruta el puro vino y por otra parte un poco de aromas que dan barricas un poco de aromas especiales un poco de aromas sacado a tabaco ¿bien? así se siente el gallino el gallino está muy presente si a ustedes les gustan bien digamos más tánicos más diferentes buscan lo que es que ver en su riñón buscan cera cera es una uva que tiene una piel muy gruesa entonces siempre va a ser muy tánica ¿sí? y cera lamentablemente acá en Chile está un poco despreciada y hay un montón de cera muy 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 rico ¿sí? o si no también buscan en tablet ¿bien? ¿dónde está mi hamburguesa? ¿dónde está? ¿dónde está? ya voy a tratar de ver sus preguntas mientras estoy esperando el servicio de hamburguesa no, no hay preguntas bueno ¿están aburridos? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bien para los bienes distintos hablando de maridaje obviamente vamos a buscar carne ¿sí? porque tenemos el cariño tenemos la potencia vamos a buscar carne obviamente acá no podemos hacer una varilla sería ideal entonces compramos una hamburguesa ¿bien? hamburguesa puede ser de la cuna o también puede ser hamburguesa de gala ¿sí? ¿por qué la carne? por lo mismo por la grasa por lo ahumado ¿sí? cuando preparan la hamburguesa igual que en acercar a meditación ¿sí? que aporta un poco sentir la textura delivio ¿dónde recomendaréis estudiar sin viernes? hasta me quedé otra vez la pregunta sobre estudios se va a responder un poco más tarde sí, vamos a terminar los 10 maridajes bien no tengan miedo a experimentar siempre obviamente hay reglas de maridaje hay maridajes clásicos como civiche y cavernes millón de carne ¿sí? hay maridajes regionales ¿sí? que tal vez van un poco más allá de lo que es la textura y tarinos porque imagínense si están por decir en Italia en Toscana recién compraron un vino a un abuelito que también hace unas salchichas con un sonquicito compraron todo eso y se sentaron bajo el árbol están en Toscana de vacaciones no importa qué vino qué carne qué queso maridaje va a ser la mejor experiencia en su vino ¿sí? o lo mismo si van al sur por ejemplo en el sur las guapillas la ¿cómo se llaman? el grano o las preparaciones del sur ¿sí? con un vino tal vez de Itac del mismo del sur del medio vivo vamos bien siempre buscan algo regional del lugar ¿sí? bien si tienen hamburguesa pueden probar hamburguesa sola o el pedacito de carne solo si no pueden preparar no sé un pan de repente ¿sí? siempre ojo con la cebolla porque se pone muy fuerte cuando hacen maridajes mejor no usar mucho ajo mucha cebolla y en caso de tinto cuidado con lo picante ¿sí? porque lo picante resalta lo que es el dañino lo mismo sal por ejemplo con vino tinto no vamos a comer un queso azul el queso azul es muy salado vino tánico no la boca va a arrendar sí mira vamos a hacer experiencia huele tu copa y esa copa a ver hay diferencia en vista de lo que hablamos la copa más grande tiene adentro más espacio más oxígeno vamos a sentir mucho más bien si tienen una hamburguesa de repente por ejemplo podemos probarlo con una ciruela seca porque no se puede probar sí se puede experimentar o no sé envolverlo en jamón no tengan miedo hacer unos pinchos tal vez un poco locos pero buscando la textura buscando el cambio de sabores porque la hamburguesa con la carne si lo juntamos con un poco de ciruela de repente o con una galletita hacemos un pincho mezclamos todo en la boca probamos con el vino con el resultado bien nos queda un poco de tiempo y justo nos queda la parte más mancha todavía están vivos allá no los veo así que no se están vivos el ceviche se puede se le puede poner vino blanco junto con el limón al novento de interesante tú como cuisieras de normalidad dime se puede poner el vino adentro yo bueno a mí particularmente no porque le va a estar el tenor ácido pero sí lo he visto lo hacen en el norte con pisco ah me hará interesante nunca lo he escuchado con pisco y a veces también con maracuyá o manco dulce exótico interesante también por ejemplo se me fue un poco en caso de vinos tintos lo pueden probar con un chocolate amargo si el chocolate con 70 80% de cacao va muy bien ojo que no pongan vino muy tanico con un chocolate muy amargo porque el chocolate también tiene el cañino si pero por ejemplo un poco de chocolate así o sea este no amargo así 86 86 vamos a ver mmm mmm me rico uy me rico chocolate chocolate bueno porque pero vamos a borrar el chocolate tiene realmente mucho cañino entonces se siente un poco así ápero que es lo que podemos hacer lo podemos salvar buscamos cranberry ya buscamos cranberry hacernos un pequeño bocadillo mmm mezclamos todo en la boca la acidez y el azúcar de cranberry apagó un poco el daño del chocolate ahí sí ahí sí siempre hay que buscar balance un poco de cranberry o si no también la cebolla ¿sí? con chocolate amargo con vino tanico así queda perfecto bien y por el último la sorpresa acá tenemos un vino dulce que en la etiqueta dice que es late harvest ¿sí? pero no lo es o sea sí pero ¿por qué? por la ley sí tenemos que poner que es late harvest pero es un vino muy especial voy muy 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 rapidito hablar sobre los vinos dulces hay seis tipos de vinos dulces ya no se vayan por favor seis vinos de vinos dulces primero vino dulce natural o naturalmente dulce ¿qué es lo que es? cuando cosechamos la uva normal como para un vino normal y durante la fermentación cortamos la fermentación por ejemplo con el frío porque las levaduras son muy insensibles un poco de frío se muere y ya murieron levaduras quedó el azúcar residual que no alcanzaron con tenemos un vino dulce fácil primero segundo cosecha tardía acá está súper de modo decir late harvest pero vivimos en Chile hablamos en español es la cosecha tardía ¿sí? si van a la babala ahí pueden probar un late harvest entonces la cosecha tardía cuando cosechamos la uva más tarde cuando dejamos la uva en la parra hasta mayo por ejemplo entonces se acumulan muchos azúcares y las levaduras no van a alcanzar a comer toda la fe y tenemos un vino de cosecha tardía dos tercer vino un vino fortificado ¿qué significa fortificado? si alguna vez han escuchado de Jerez o de Ocorto son vinos fortificados cuando durante la fermentación lo fortificamos con agregado de alcohol bien agregamos alcohol levaduras otra vez pobres se mueren ¿por qué? porque no les gusta alcohol muy fuerte pobres entonces a los 17 grados 16 17 de alcohol se mueren murieron las levaduras tenemos un vino con azúcar residual otra vez y con grado alcohólico elevado un vino fortificado tres un vino helado o ice wine ¿sí? son vinos que se hacen en regiones más fríos como Canadá o Alemania cuando dejamos la uva hasta que se cae la nieve y la uva se cosecha congelada ¿sí? ustedes saben física cuando congelamos algo se expanden las moléculas ¿sí? entonces digamos se rompen las células dentro de la uva la uva congelada se trenza se obtiene muy poco jugo pero un jugo muy aromático muy dulce ¿sí? acá en Chile de verdad no tenemos unos ice wine por el chino obviamente bien cuatro vino falco vino pastito ¿sí? o asoleado como se llama acá en el norte cuando cosechamos la uva ¿sí? sacamos la o racimos y los dejamos secar al sol ¿sí? dejamos secar en el mismo campo en la misma línea o si no los colgamos entonces se hace pasa de uva lo fermentamos es un vino pastito o asoleado y el último el más difícil un vino botritizado botritizado botritis es un hongo se llama botritis o si no o de dulce noble si es un hongo que tiene su hermanito muy mal que llega al viniedo cuando el viniedo tiene poca ventilación mucha humedad el calor entonces aparece el hongo y destruye el viniedo pero ese hermanito se llama podredumbre gris tenemos el podredumbre noble que podemos obtener y el podredumbre noble gracias a él podemos sacar unos vinos maravillosos que lo que pasa que el hongo ataca digamos la uva la bahía y perfora las pieles pero imagínense que estamos en un cien de negro y la uva todavía nos llevó su nutracción la uva ácida pero las pieles perforadas que lo que pasa que pasa se deshidrata tenemos una pasa literalmente una pasa ácida y esa pasa se fermenta junto con ese hongo entonces tenemos un vino dulce con alta acidez y con un aroma muy 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 especial bien los vinos más famosos de vinos potretizados son Sotern de Francia o Tocay de Hungría acá se puede conseguir obviamente acá en Chile es muy difícil conseguir ese tipo de vino nosotros en 2010 en 2011 lo logramos este vino que vamos a gustar se llama Solvita es un Sauvignon Guam cosecha 2010 es un vino 100% potretizado o me hace un vino y cosechado bajo nieve entonces una mezcla entre Iceman y vinos potretizados bien es un vino muy particular es muy súper súper aromático dulce pero buena acidez otra vez balance tenemos acidez alta que necesitamos para equilibrarlo acidez azúcar alto para equilibrarlo necesitamos acidez entonces los vinos dulces para que no sean empalagosos necesitan acidez bien y este es de Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc 2010 imagínate 2010 bueno se ve el color muy muy dorado acá la textura va a ser mucho más potente digamos hilosa porque tiene nuevamente azúcar es un vino dulce bueno ustedes no pueden sentir pero es mucho marco ya mucha papaya como se llama la piña el oecillo un vino súper súper aromático tiene algunas notas muy particulares que les dan al botiquis un vino dulce con súper bonas es largo cremoso de verdad que si alguna vez pueden probarlo prueben porque es algo único no hay otros vinos de así en Chile hay otras dos viñas que hacen vinos potreizados pero con ese estilo de verdad que no hay nada salud la verdad digo que siempre ¿te gustó? uh requisito está increíble requisito es tiene un tono muy a miel amarillo sí yo resiento el sabor de aroma sí aroma a humedad puede ser humedad interesante no sé si humedad tal vez la fruta como seca como el ah yo sé de qué se refiere sí sí la ropa guardada que no voy a decir porque es un decir formal sí eso sí lo que da el como un poco como la pelota de tenias eso lo que da sí bien obviamente vamos a buscar un maredaje para este vino pero no hace falta comer a solvita para marinarlo con lo que vamos a hacer otro ejercicio interesante que pueda hacer en su casa compran un vino dulce o un vino fortificado o tal vez un vermouth si le gusta porque también son vinos fortificados bien y vamos a experimentar los vinos dulces tienen un maredaje clásico ideal que es con queso azul ¿sí? el queso azul es un queso muy difícil de maredar ¿por qué? porque es muy fuerte y porque es salado si lo vamos a maredar con vino tinto o mejor que no pero con vinos dulces si van perfectos ¿por qué? por la textura ¿por qué? porque es salado y el vino entonces entre dos van súper bien ¿sí? justamente ahora viene el queso ahora pueden probar el vino solo con queso azul que ya está sí la próxima la próxima la próxima no más presencial me preguntan cuando una vez abierta la botella ¿qué duración podríamos dar? vamos a terminar con esa maldita y voy a contestar las preguntas que me quieren ¿dejar eso? bien entonces quiero que hagamos un ejercicio yo lo hago bien anota yo lo hago a ver ya agarra un pedacito de queso azul ¿sí? ¿verdad? un queso azul un poco de chocolate con lecho amargo lo conoces ¿sí? un poco un poco de queso azul junto y una almendra o un tostado vamos a hacer un poco de queso azul un poco de chocolate y una almendra y mezclamos todo en nuestra boca ¿vale? ¿sí? ¿sí? ¡muy bien! ¿sí? 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 Es un pequeño ejercicio de ese bocadillo con lejos dulces le va a hacer el olforón puede sorprender a sus amigos ¿sí? o si no los lejos dulces si son tintos con chocolate amargo siempre queso azul va súper bien ¿sí? o quesos fuertes por ejemplo queso de oveja o quesos muy maduros que son más salados bien acá tal vez sí puedo jugar un poco con con la fruta ¿sí? por ejemplo mezclar el mismo quesito con un pedacito de brasmo que tiene las pieles más más sedes ¿sí? para ver más frescor con frutos secos ¿sí? lo que es salado por ejemplo los pistachos las almendras crujientes ¿sí? porque acá tenemos un vino muy cremoso entonces con la crujiente le vamos a dar otro carácter ¿te gustó? súper un creme brûlée para la realidad sí no, sí también los potres los que son menos dulces bueno ese vino dulce que tiene buena sedes va perfecto con creme brûlée con panacota otra vez la textura o si no puede ser un cheesecake cheesecake de marcolla que tiene una calcita más más ácida obviamente siempre ojo con el azúcar porque si tienen un vino dulce bien empalagoso más que el brûlée hay mucho azúcar en la boca y le va a asegurar ¿sí? buscan el balance bien los vinos dulces se sirven también como vinos blancos fríos ¿sí? porque cuando sirvemos un vino blanco siempre buscamos la frescura el vino dulce también de igual buscamos un poco de acidez y cuando lo servimos a temperatura más alta lo primero que baja la acidez lo primero que le salta alcohol entonces siempre buscamos hacerlo o sea servirlo más fresco bien bueno ahora terminamos con nuestra parte oficial y vamos a la parte no oficial y vamos a las preguntas aprovecha si todavía están vivos las 16 personas quizás si pregunta muchachos nos queda una pregunta de la adoración del vino una vez abierta la botella buena pregunta una vez abierta la botella siempre 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 tiene que estar en la nevera porque vino es un alimento entonces debe guardarse en frío si ustedes compraron una hamburguesa y comieron la mitad ¿a dónde va? la nevera y el vino que se da tinto blanco a la nevera lo pueden tapar con el mismo tapón si cierran el vino muy bien como entra aromas etcétera olores y ponen la nevera los espumosos duran un día de verdad mejor remunerarlos porque se va la burbuja y al final perdemos todos los demás los vinos blancos hasta tres máximo cinco días si le demos un vino de huevo a la calidad como en este caso por ejemplo este puede ser dos semanas y no pasa nada los vinos tintos los vinos tintos con crianza con aliadas más anteriores dos días los vinos más frescos tres cuatro días si y los vinos dulces tienen una gracia que tienen un preservante natural que es azúcar y de verdad no pasa nada con eso o sea la regla como clásica hasta un mes pero me ha pasado que tengo un vino fortificado como porto que tiene azúcar y alcohol agregado y se me quedó en la oficina cuando empezó la pandemia entonces lo abrí justamente un año después y estaba perfecto bien y otra pregunta dónde estudiar semilla buena pregunta depende de lo que están buscando si quieren tener la profesión si quieren trabajar en esto obviamente le recomiendo terminar un estudio más complejo que acá en Chile la escuela chilena de estudiaría si si están buscando algo para ustedes pueden determinar que hay certificaciones internacionales que es WZ que lo toman acá de niveles diferentes por ejemplo el primer nivel para una persona que solo se está interesando como para tomar con más clientes el primer nivel bien para las personas que quieran más profundidad nivel 2 y bueno después si les gustó que quieran desarrollarse en eso pueden tomar otros niveles bien o si no siempre hay catas siempre hay cursos siempre hay mucha información en internet obviamente siempre hay que filtrar porque hay cosas buenas y no son buenas verdaderas y no son verdaderas bien buscar su estilo si quieren leer si quieren empezar a aprender sin tomar algún curso le recomiendo un portal que se llama OneFolly lo que sí está en inglés pero la gracia de OneFolly si es que OneFolly como me ocurre así OneFolly la gracia de OneFolly que son muchas infografías y ustedes pueden estudiar bien o sin leer mucho porque a veces te da miedo un libro así con ciertos mil páginas y mucho texto y OneFolly el portal donde hay mucha infografía entonces se explica de manera visual cosas más difíciles el mismo por ejemplo la producción del vino mantiene un libro así de producción ven el tanque se pasa la uva es muy fácil de entender así que pueden empezar con eso y después se les gusta tomar otro ¿alguna otra pregunta? ¿o estamos bien cansados? yo creo que están con sed y hambre sí nosotros no bueno en virtud del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí ¿no? sí la hora ¿no? ahí abrieron los micrófonos Angélica no pero agradecerle a Natalia esta maravillosa charla de mutación de luz y la fortuna de probarnos los mismos de la viña Calistra maravilloso este último me dejó muy flechado de aquí de aquí no sale esa botella así que se lo cuento agradecerle y como muchos decían y lo teníamos hecho nosotros con Angélica y la fundación lo teníamos pensado hacerlo presencial lamentablemente la situación del país no es algo que podamos manejar pero la próxima vez vamos a hacer una cosa presencial vamos a tener toda la oportunidad de votar de probar y compartir también que le aporta mucho a esta nos vamos a despedir dejando los invitados para mañana mañana a las 9 nos conectamos de nuevo tenemos interesantes actividades partimos mañana con Maquipan una charla que nos van a dar de procesos de frío en panificación y luego sustentabilidad en gastronomía así que nos vemos mañana un gusto muchas gracias gracias por el interés y salud salud muchas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias Natalia cosas interesantes con una información nueva y lo más importante espero que les vuelves en la charla que empiezan a tomar vino Chile es el séptimo país productor a nivel mundial y vivir en Chile a tomar vino yo creo que es muy común así que salud salud muchas gracias a la pregunta si la clase va a quedar grabada si la grabamos así que se la vamos a hacer llegar y como dice Jorge lo esperamos mañana a partir de las 9 y cuarto para la segunda jornada de este seminario así que muchas gracias por su participación y muchas gracias a Natalia y a Jorge quedamos como muy con muchas ganas de haber estado ahí compartiendo directo con ustedes que estén muy bien gracias